La madrugada de este sábado la Casa de los Famosos México estuvo marcada por la polémica. Durante la tradicional fiesta de los viernes, que esta vez tuvo una temática vikinga, todo parecía marchar de maravilla hasta que ocurrió un inesperado beso entre Sian y Brigitte, lo cual terminó por desatar un fuerte enfrentamiento en el cuarto tierra. El problema surgió porque Brigitte está nominada para la iluminación junto a Gómita, quien es la mejor amiga de Ricardo Peralta dentro del reality. Ricardo, notablemente molesto, consideró que con ese beso Sian le había dado una historia a Brigitte, lo que podría poner en desventaja a Gómita frente a la audiencia. La tensión aumentó cuando Ricardo y Gómita confrontaron al resto del cuarto tierra, acusándolos de actuar por su cuenta y no en equipo, insinuando que con su comportamiento estaba claramente dejándolos a un lado como compañeros. A pesar de que Sian intentó explicar su punto de vista y el contexto de su acción, Ricardo se negó a escucharlo, declarando que no había nada que pudiera decir para cambiar su percepción sobre lo sucedido. Más tarde, en un momento privado, Ricardo y Gómita discutieron sobre cómo ambos se sentían utilizados por su propio equipo, tierra. En una charla sincera, acordaron que si ambos logran salvarse de la eliminación el próximo domingo, cambiarían su estrategia y optarían por jugar solos, sin confiar nuevamente en sus compañeros de equipo. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like.